Los menores de edad continúan mostrando todo su talento en los campeonatos de fútbol que se juegan en las comunas del Puerto Petrolero. El torneo es la quinta versión que se lleva, se inició acá en la Contraeco y vamos por la quinta versión. Ahorita que mismo lo estamos jugando en la cancha La Libertad. La edad de los niños de la categoría Su7, Su9 y Su11, tenemos esa categoría, que es la que están participando ahorita mismo en el torneo. Ahorita que la Su9 tiene cuatro equipos, la otra tiene seis y la otra categoría también lo mismo. Estos niños han tenido un avance significativo en el fútbol. Varios de ellos sueñan con ser las futuras figuras del fútbol profesional colombiano. Ahorita mismo el que gane acá en la Contraeco, que es River y Juana, pues todavía no se diría porque hay que jugar el partido, pero River está bastante opcionado para estar en el primer lugar. Pues hay que jugar los partidos, ¿no? Porque eso es de toda forma que hay que jugar los partidos. Los encuentros integran a jugadores y a comunidad en general. El nivel competitivo, pues la Su7 es un nivel que es el de iniciación y ya ahí sí ya las Su9, sí ya son ya niños ya fogeados y las Su11, pues repetidamente ya son competitivos. Los pequeños comparten, hacen ejercicio, se preparan y cumplen sus sueños cada vez que rueda la pelota.